Son argumentos, creo que pasados de moda, que van a fútbol subdesarrollado. Yo creo que esta mentalidad tiene que irse cambiando de a poco, ir transmitiendo una cultura de que el fútbol, para lograr una sincronización, un trabajo serio, se requiere de tiempo. Y todas las empresas, todas las empresas y la gente que es gente de empresas sabe que los primeros años son difíciles. Y en el fútbol, con mayor razón, un fútbol tan competitivo, donde las distancias se han acortado, donde también ha sido un semestre bastante neurálgico. Donde si tenemos coherencia de concepto, observan que no hemos podido tener una nómina estable por diferentes circunstancias. Especialmente al inicio donde no tuvimos mes y medio los jugadores de la olímpica, donde no hemos podido tener jugadores de la selección mayor constantemente. Lo mismo de la sub-20, que cumplen una norma y también los tuvimos varios días por fuera. Entonces cuando tú tienes jugadores, cuando llevamos más de 120 entrenamientos desde el 4 de junio y hay jugadores con más de 80 entrenamientos que no lo han hecho con el equipo, pues argumentamos. Siempre ha sido el criterio de que la repetición hace el maestro, el entrenamiento hace un equipo. Y por mucha figura que tú tengas, no te garantiza reunir los 11 y salvar los domingos un juego. Esto es de un trabajo continuo, de un trabajo permanente y serio y tener los jugadores. Esa es la esencia y seguramente que esa ha sido una de las dificultades que hemos podido tener en este semestre. Los dirigentes han sido conscientes de eso y yo creo que de a poco vamos a ir logrando una forma, una identidad de trabajo que seguramente en tres meses no se ha logrado. Los que son inmediatistas seguramente así quieren trabajar y de esa manera seguramente que no se va a llegar nunca a nada.